Muy buenas noches, Jaberim y Jaberot. Bienvenidos a nuestro estudio. Cuando podamos, nos reunimos, creamos este Bet Midrash y estamos estudiando Pirkei Avot y llegamos al sexto capítulo que no pertenece a la Mishnah. ¿Cómo sabemos esto? Shanuha Hamim Bilshonha Mishnah. Nuestros sabios enseñaron en el estilo de la Mishnah. Si bien la Mishnah, los seis órdenes que Rebbe Rabbeinu Akadosh en el año 200, como respuesta a la destrucción del templo, como respuesta a la tragedia, a la pérdida de vida, a la pérdida de la capacidad de tener una vida judía esplendorosa en Eretz Akodesh, la respuesta de Rabbeinu fue componer la Mishnah. Y este texto nos cargó los próximos 100, 1600 años hasta que volvimos a Eretz Akodesh. Pero había otros materiales. La Mishnah no era lo único que había, había otros libros, hemos hablado a veces de la Tosefta, y había textos que estaban por ahí, y este particularmente tenía una afinidad tópica con Mishnah Avot, y por lo tanto fue añadido como parte del estudio de Mishnah de Pirkei Avot. Muchas comunidades tienen la costumbre de estudiar Pirkei Avot en diferentes partes del año, en diferentes tradiciones, pero particularmente es en Mimjah de Shabbat. Comenzamos entonces. Bendito sea el que eligió a los jajamim y a sus enseñanzas. Rabí Meir, ¿quién es Rabí Meir? Rabí Meir, descendiente de conversos, descendiente de romanos, descendiente de griegos, se decía que tenía ojos azules. Entonces, alumno aventajado de Rabí Akiva, maestro por excelencia de Rabí, él es el eslabón entre Akiva Ben Yosef y Rabbeinu Hakadosh, quien compone la Mishnah de acuerdo a las ideas propedéuticas, a las ideas de organización de Rabí Akiva, que tenía de ubicar las tradiciones por afinidad temática en la Mishnah. Entonces, Rabí Meir está presente prácticamente en todos los capítulos del Talmud. Rabí Meir, ¿qué dice? Aquel que se dedica al estudio de la Torah desinteresadamente, se hace merecedor de varias cosas. Rabí Meir Omer Kol Haosek Batorah Lishmah, Zohelit Varim Harbe. Yazok Betorah Lishmah, dedicarse a la Torah por su propio beneficio, la Torah por sí misma. A veces hay gente que quiere estudiar Torah para ganar cosas. Hay gente que ha vendido esta idea de que si yo estudio Torah inmediatamente, esto significa que voy a ser bendecido desde los cielos, que me voy a ganar la lotería, que mi salud va a mejorar. El estudio de la Torah me enriquece, abre mi corazón, pero la práctica de la Torah es necesaria para complementar esto. Y la práctica de la Torah no fue pensada para hacer algo en aislamiento, sino algo en comunidad. Estudiar Torah simplemente por su propio beneficio. Más aún, tal persona justifica la creación del mundo. Y es llamado por la Torah, es llamado por las escrituras, es llamado amigo. Ahuv, amado, amante de Dios, amante de Dios y amante de las criaturas. Y esta no es una dicotomía. Hay mucha gente que piensa que para poder amar a Dios yo tengo que odiar a mi semejante. Hasbe shalom que tengo que eliminarlo. No hay peor perversión del descubrimiento de la unidad final del universo, que es el descubrimiento hebreo de la unidad de Dios, de la unidad de la humanidad, de la unidad del universo, si yo utilizo la excusa de Dios para odiar a mis semejantes. Yo tengo que amar a Hamakom. Este nombre para Dios es tan hermoso. El lugar. Dios es el lugar donde sucede todo, donde sucede la historia, donde sucede la vida, donde sucede este planeta y todo el universo y todos los posibles universos que puedan existir. Todo esto ocurre dentro de una unidad a la que nosotros llamamos Yud Hei Vav Hei. Y el proceso de estudiar Torah me debe hacer amar a este ser, pero también amar a las criaturas que tengo cerca. Mesameajetamakom, mesameajetabriot. Hago feliz al Creador, hago feliz al lugar y hago feliz a las criaturas. Umelabashto anavav irah y se viste con modestia y con irah muchas veces dice temor, pero irah es esa sensación de majestad cuando soy visto. Cuando Dios me ve, ahí tenemos esta raíz, Yud, Resh, Aleph, que es la raíz de la visión. Todos los textos de ver. Entonces, cuando yo me siento visto por Dios, eso lo que siento es irah. cuando el profeta Isaías en el capítulo sexto dice, Kadosh, 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 Adonai, Esa sensación de cuando yo entiendo la magnitud de Dios y la pequeñez de mi existencia y la pequeñez de mi conciencia, pero aún la conexión entre mi conciencia limitada y la conciencia absoluta del universo. que es una parte de Dios, ni siquiera es todo el paquete. Esto hace feliz a Dios y debo hacer feliz a mis semejantes y debo vivir con humildad y con decencia. Como si Dios me estuviera viendo siempre porque Dios me está viendo siempre. Y lo convierte en un hombre justo y piadoso, recto y fiel. Lo aleja del error y lo acerca al mérito, a la virtud. Y sus semejantes se benefician con sus consejos. Con su sabiduría, con su inteligencia y su valentía. Pues está dicho, esto es en Proverbios 8.14 Aquí están estas cuatro palabras, que es consejo, que es sabiduría, que es poder, valentía. Y todo esto está en el contexto de Proverbios 8 que estamos hablando de la Torah. Una persona que tiene Torah posee, que verdaderamente tiene Torah. No que tiene Torah para, por algún interés, para, 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 para hacer dinero, para, para hacer alidad, para, para que, no sé. Cuando yo me ocupo de la Torah y hago esta bodada, tranquilito, tranquilito, día a día, poquito a poquito, voy creciendo en todas estas virtudes. Le confiere la soberanía y la autoridad, le hace investigar la justicia. y se le revelan los misterios de la Torah y se asemeja al agua de un manantial y como un río que nunca deja de fluir, se torna una persona humilde, paciente, que sabe perdonar, la Torah lo grandece y lo eleva por encima de la creación. Y este es el cuadro que nos pinta Rabi Meir y es un cuadro idílico de esta vida de Torah. Rabi Meir viene de lejos, viene del extranjero, viene a Eretz Israel, aprende Torah, se vuelve uno de los grandes de la Torah, pero luego problemas con sus propios estudiantes, con sus propios talmidim hacen que él se tenga que volver. No siempre la vida del Talmid Jajam es fácil, pero todas estas son virtudes internas. Yo quiero ser un mejor ser humano, la Torah es la herramienta ancestral del pueblo judío, es el régimen ancestral del pueblo de Israel, un régimen de cuatro mil años, perfeccionado generación por generación, desarrollado en todos los idiomas, perfeccionado con y en contra en contraste de todas las ideologías con las que ha interactuado al menos la humanidad occidental y ahora ya una humanidad globalizada. pero como nos dice también la última Mishnah del capítulo quinto, la Torah de Ben-Hei-Hei, le pum tsa'ara agara de acuerdo de acuerdo a sacrificio, de acuerdo a lo que yo le meta, de acuerdo a lo que yo pueda invertir en esto, este es el resultado. Entonces, con esto abrimos Pirkei Ki-Nyan Ha-Torah, cuáles son las virtudes que una persona recibe al estudiar Torah, y nos comenzamos a acercar al final de Pirkei Avot, cuando lleguemos al final de Pirkei Avot, tenemos bastantes más cosas que estudiar, no se preocupen por ello, les deseo un muy buen inicio de semana, Shavua Tov, y estaremos aquí mañana, Besrat Hashem, a la misma hora, para seguir estudiando y seguir rezando. Lailator.